Y lastimosamente, algunos equipos perderán a sus jugadores la próxima semana para cederlos a la selección fuera de fecha FIFA, en el peor momento. ¿A quién se le ocurre poner este México-Estados Unidos a 15 días de que arranque la liguilla? ¿A quién? Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles este viernes. Bueno, pues ya, la suerte está echada. Las semifinales de CONCACAF son Filadelfia contra Los Ángeles y en la otra llave, León contra Tigres. Dos norteamericanos de un lado, dos mexicanos del otro. Van a estar buenas, ¿eh? Los cuatro quieren estar en el Mundial de Clubes de la FIFA y tienen argumento para lograrlo. La noche de Tigres fue, simple y sencillamente, un trámite. Así que, será interesantísimo ver ambos duelos para ver quiénes llegan a la final de CONCACAF Liga de Campeones. Bueno, nos olvidamos de CONCACAF y nos metemos en la fecha 15, que ya arrancó. Hubo partido ayer, hay partidos hoy, sábado y domingo. Y, lastimosamente, algunos equipos perderán a sus jugadores la próxima semana para cederlos a la selección fuera de fecha FIFA. En el peor momento. ¿A quién se le ocurre poner este México-Estados Unidos a 15 días de que arranque la liguilla? ¿A quién? Partido absolutamente intrascendente, molero, que no sirve para nada, más que para meterle más presión a Diego Coca. Para eso sí que sirve el partido. Error tras error. Han pasado cerca de 135 días desde la eliminación de México en Qatar. Y les digo algo, no ha pasado nada, no ha cambiado nada. Seguimos igual o peor de lo que ya estábamos. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo y platicamos el día de mañana.